Quizás sea la última vez que tú y yo nos encontremos Eso lo decides tú después que convencemos Son estúpidos los errores cada vez se cometemos Y nada vale que la culpa tú y yo nos estemos Quiero admitir que te fallé, me descuide y flaqueé Le falla tu amor, no te quiero perder Quiero admitir que te fallé, me descuide y flaqueé Le falla tu amor, no te quiero perder Nunca pensé que me pasara a mí La verdad es que no quiero yo perderte a ti Perdí el enfoque y me confundí La confianza entre tú y yo la fundí El botón de la atracción hundí Ves que en la calle lo que tenía ya yo en casa Una mujer que me ama y por eso se lanza No sé qué me pasa Quizás sea la última vez que tú y yo nos encontremos Eso lo decides tú después que convencemos Son estúpidos los errores cada vez se cometemos De nada vale que la culpa no se echemos Quiero admitir que te fallé, me descuide y flaqueé Le falla tu amor, no te quiero perder Quiero admitir que te fallé, me descuide y flaqueé Le falla tu amor, no te quiero perder La real no te merezco, no, no te entiendo ¿Por qué sigues aquí soportándome a mí? Después de todo lo que yo te acabo de decir Eso me mata, de la manera en que tú a mí me tratas Tendriste a ti para nada te cuadra Tú confías que Jesús alinea todo lo que se descuadra Mi peor error fue alejarme Por eso olvidé yo valorarte Quiero admitir que te fallé, me descuide y flaqueé Le falla tu amor, no te quiero perder Quiero admitir que te fallé, me descuide y flaqueé Le falla tu amor, no te quiero perder Es un caso de la guerra real Recuerda que tu ministerio comienzo en casa Después que tu casa esté estable Sigue con el papelón de ese artista y quieres Happy Music Ando con Tones desde la química Sky Music Hermen Dejero Once again